Hoy vamos para nosotros en el desperto ¡Mierda! En el desperto ¡Mierda! ¡Y en el canchino es el comienzo triunfal, sensacional! ¡Con la fiesta mundial, nuestra América va a festejar! Cinco siglos de luz, hermandad y amistad, sensacional ¡Esta fecha tan especial, nunca se olvidará! ¡Mucha gente disfrutará de su hospitalidad! ¡Esta blava tendrá luz y color, las corridas serán! ¡Algo especial en esta tierra de gente feliz, que llegará! ¡Habrá acciones hablar, mucha emoción, sensacional! ¡La belleza tendrá, un gallardón, sensacional! ¡Con la fiesta mundial, nuestra América va a festejar! ¡Con la fiesta mundial, nuestra América va a festejar! ¡Con la fiesta mundial, nuestra América va a festejar! ¡Mucha gente disfrutará de su hospitalidad! ¡Esta blava tendrá luz y color, las corridas serán! ¡Algo especial en esta tierra de gente feliz, que llegará! ¡Algo especial en esta tierra de gente feliz, que llegará! ¡Algo especial en esta tierra de gente feliz, que llegará! ¡Mucha emoción, sensacional! ¡En el Tanchi está la gran tradición, San Sebastián! ¡Vamos a disfrutar de todos los que hay! ¡En la feria sensacional, ¡oye! ¡De San Sebastián! ¡Sensacional! ¡De San Sebastián! ¡Yoye! ¡De San Sebastián! ¡De San Sebastián!